Él está en Carabobo, en el sector Flor Amarillo, en Valencia, en los galpones del Tijerazo. Y el mayor general me llamaba hace unos minutos y me decía con un inmenso dolor en su alma y en su voz lo transmitía situaciones que se ha encontrado allí, en unos almacenes del Tijerazo, que van en contra de la dignidad humana. Y todo porque un grupo económico quiere una ganancia, explotando a los seres humanos para obtener esa ganancia. El capitalismo en su peor expresión. Eso tiene un punto final con la ofensiva económica en Venezuela. Aquí vamos a equilibrar la economía, vamos a poner la economía al servicio del pueblo, del ser humano en primer lugar y luego ganancias justas. Nadie debe producir a pérdidas, nosotros no le hemos pedido a nadie que produzca pérdidas. Lo que hemos pedido es ganancias justas para que usted, señor comerciante, empresario, pueda seguir adelante con su actividad económica y tener una ganancia suficiente para que pueda pagarle bien a sus trabajadores, respetar la dignidad de sus trabajadores y por supuesto para que los venezolanos podamos ayudar.